¡Vamos, vamos! ¡Tremendo impacto con la cabeza! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Lorenzo Isigne! ¡Qué buena! ¡Qué linda! ¡Diego Costa! ¡Pelota al juego! ¡Qué bien la vio! ¡Begulí! Sí, 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 se lo quitamos La pelota salió y es saque lateral Hace un saque de banda vergonzoso ¡Ya lo anticiparon! ¡Chaya Turé! Y se sale por la furga ¡Ay, Cristiano! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Busca un compañero! ¡Chaya Turé! ¡No, no, no, no! ¡Tremendo intento de volea! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡El problema fue cuando la contactó! ¡La sacó casi de los stands! ¡Cruel! Perfecto, gracias ¡Brigado! ¡Qué buen momento justo cuando se le requería! ¡Ah, el pase largo que no sale! ¡A dónde, a dónde, a dónde! ¡Se viene el pase largo! ¡David Luis! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Ah, la tiene Robben! ¡Robben! ¡Falta, falta! ¡Ese es falta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡Señora, pelota! Señores, está laggeando esto Este brasileño me está laggeando Noten el nombre, es un laguero Anótenlo Por eso tiene 900 puntos el señor Por eso tiene 900 puntitos ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Charles Aranguis! ¡Ah, y corre el long con Ronaldo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver otra cosa! ¡Vamos para arriba! ¡Perfecto! ¡Regresa! ¡Gosta, gosta, gosta! ¡Falta, señores! ¡Cómo! ¡Oh! ¡Maldita! ¡Sin sorpresa! ¡Es de roja! ¡Es el brasileño! ¡Bogueiro! ¡Bogueiro, bogueiro! ¡Bogueiro, bogueiro! ¡Oh, bufón! ¡Buencito! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Oh, taconazo! Uf, el tiro, el tiro La paró La paró señores Seca la pasión Ahí pasé largo Mira nada más Nada, nada, nada Perfecto Seguli Y Cristiano a correr A correr se ha dicho Cristiano El pase abajo El pase abajo La tiene Robben Es un pinche cerdo Este brasileño Es un cerdo Es un pinche cerdo Nada, nada Ranguis, ranguis Ah, no puede ser Nada Este brasileño me está buggeando Este brasileño me está buggeando Vamos a sacarla Vamos a sacarla Perfecto Sácala Sánchez Viene Costa Dieguito Dieguito Costa Se viene Robben Y pase Uf Tiro de esquina Me está buggeando Me está buggeando Me está buggeando Me está buggeando Se va al balón Se va al balón Se va al balón Señores Se va al balón Qué buen avance Por el centro Qué manera de retener La pelota El tiro no fue bueno Vamos, vamos, vamos Uf Ley acción Rey leado Rey de que Rey de que Rey de que Viene Vamos a hacer unos cambios Dieguito Costa Aranguis Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos al segundo tiempo Entonces vamos Lo estoy grabando Para Twitch Aquí vean Cómo me está Buggeando Me está Buggeando